Como las mariposas, la hermosa que veo venir Esas piernas preciosas, ah, son toditas para mí Dime cosas graciosas, tú sabes hacerme reír Cintura deliciosa, ah, quiero morir junto a ti Tú me enamoro, me enamoro de ella Tanto que disparo y llego a las estrellas No me alcanza memoria, para poder resistir Los espasmos de gloria, ah, que tú me haces sentir Quiero que muerdas mi boca, quiero que me hagas sufrir Quiero verte muy loca, ah, quiero tus uñas en ti Tú me enamoro, me enamoro de ella Tanto que disparo y llego a las estrellas Piedras y vas frente a mí, mujer preciosa Mi sangre ya va a hervir, mis manos ya son total Tus imágenes flotan, vienen y van frente a mí Nuestros cuerpos rebotan, porque te mueves así Tú me enamoro, me enamoro de ella Tanto que disparo y llego a las estrellas Vienes y vas frente a mí, mujer preciosa Mi sangre ya va a hervir, mis manos ya son total Venes y vas frente a mí, mujer preciosa Música ¡Gracias! ¡Gracias!